Nunca he sido conformista, por eso me levanto bien temprano Para cumplir unas metas, y una de estas es dejar la pobreza Vivir mejor, y no ser del montón Aunque ande batallando, tener mis propias cosas, ser yo mi propio patrón Es por eso que me miran al millón No aprendí mucho en la escuela, solo a leer y a escribir Pero eso ha sido suficiente, para algún día sobresalir No ocupas mucho, solo echarle ganas pa' tus sueños cumplir La escuela no enseña como hacer billetes, por eso es que en la primaria me salí Soy de palabra y ranchero, igualito que mi apa Con él estoy agradecido, al igual también con mi amá Por enseñarme a ser hombre leal, con todos los demás Lo que ahora soy se lo debo a estos viejos, que desde guache me enseñaron a calar Soy de palabra y a quedarme a estos viejos, que desde guache me enseñaron a calar